No solo comentar que, claro, en la sociedad actual en comparación con otras sociedades antiguas, claro, al final tú varas, cuando eras dos o tres siglos antes de Cristo, pues claro, al final tú tenías tu campo, seguramente el tipo de vida era absolutamente natural, no tenías esas preocupaciones, que es preocuparse antes de preocuparse, seguramente la gente volvió de otra manera, de una manera más natural. Ahora mismo, pues claro, al final tienes que cumplir esas normas de comillas de la sociedad que comentábamos, porque claro, no puedes extraerte, no puedes salirte de ahí de una manera que a lo mejor te gustaría hacerlo. Sí que puedes, no hace falta que tú seas infeliz o seas, o sea, que te preocupes en exceso, que no seas feliz en esa sociedad, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero claro, es que el camino te lleva por ahí, aunque seas consciente y que no te afecte. A mí soy feliz y vivo en el amor y todo esto y tengo grandes problemas en este sentido, pero bueno, al final vives en una sociedad que te... Ojalá, a lo mejor si viviéramos en el campo o seríamos más felices con menos preocupaciones, no lo sé. Claro, pero depende si en el campo estuviéramos todos completamente identificados con el ego y el individuo, sería igual de problemático, pero con azadas. Y nos buscaríamos ahí, con machetes y con azadas, ¿no? Porque claro, no es lo de fuera. Ahora, esto de la sociedad, volvemos a dar existencia a algo que no tiene una existencia por sí misma. Es decir, lo que hay en todo caso son vórtices de carencia o no. O sea, cada uno, nosotros nos podríamos entender como un vórtice de creación. Si este vórtice de creación, el centro identitario es el individuo, el ego, bueno, pues es un vórtice de carencia. Que no pasa nada, porque en realidad no se gana ni se pierde nada. El todo toma esta forma. El todo toma la forma de vórtices de carencia relacionándose. Bueno, se va a dar un tipo de relación, de quitar, de competencia, de tratar de sobrevivir, etc. Y eso es, podríamos decir, bueno, eso es lo que hay en la sociedad. Bueno, quizás, pero nos vamos a apartar de la experiencia. ¿Qué tipo de vórtice es esto? Esa es la cuestión. No cuántos vórtices hay de carencia y cuántos hay. Voy a contar los que hay. No cuántos de carencia dan para ver qué. No, cuál es tu experiencia. Desde dónde se está dando tu experiencia. Porque tú eres el centro de tu mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese centro? ¿Es un centro de carencia de un individuo tratando de sobrevivir, de obtener? ¿O es un vórtice de creación? Desde la infinita plenitud que eres. Independientemente de las experiencias que surjan, ¿no? Y es otro mecanismo de despiste. También, bueno, yo sería plenitud, pero no, mira a esta gente. Están todos aquí y tal, pues no puedo, ¿no? Distracción de nuevo. ¿Dónde estás tú? No, es que me obligan. Me obligan a... ¿Dónde estás? ¿Desde dónde estás operando ahora? Por eso esto que oímos tantas veces en el ámbito del desarrollo personal. Cuando tú cambias, todo cambia. Claro, que es mentira. Claro, no es que tú cambies. Cuando tú te disuelves como individuo, cuando el centro de tu experiencia deja de ser un individuo que busca, la experiencia se transforma. No es que te vuelvas un mejor individuo. La experiencia se transforma porque el individuo va desapareciendo. Y claro, ¿qué ocurre? Si yo soy un individuo en carencia buscando, todo lo que voy a ver son individuos en carencia buscando. Y entonces diré, bueno, pero fíjate esta gente, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo tranquilo? Vale, fíjate. Pero claro, es lo único que puedo ver. Cuando te reconoces como presencia consciente, amor, plenitud, es eso lo que ves. Porque es todo lo que hay, en realidad. Este individuo que está gritando por la calle, también es eso. También. Tampoco falta ni sobra nada.